Bueno, siempre tenía este trofeo en mi cabeza. Luego, lo que ha cambiado es después de 30 años, que es ambición. Y después de 30 años, entró la ambición en mi cabeza. La ambición es trabajar más, más decisivo, cosas más importantes en el fútbol. Es un líder en mi equipo y tengo la suerte de jugar en Madrid, que es el mejor club del mundo, porque cuando tenía como 21 o 22, no tenía la misma ambición que hoy. ¡Gracias!